¡Ya lo tenemos! Con la estrella de la muerte destruida, el personal de mal lo evacuó, pero nuestras bases de datos siguen intactas. No podemos dejar que el enemigo robe esos archivos. Vendrán hacia nosotros como siempre. Intentarán volar nuestros turboláceres exteriores y luego avanzarán hacia los búnkeres. No podemos salvar nuestra base, pero podemos retrasarnos el tiempo suficiente para eliminar nuestros datos y salir. ¡Explosivos cargados! ¡Turbolácer Oeste! ¡La torreta está lista! ¡Granada, va! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El turbolácer está listo para estallar! ¡Resistos juntos! ¡Resistos juntos! ¡Suscríbete! ¡Do ves, Pol comum! ¡Ha! ¡ growing up! ¡Suscríbete! ¡ � den optics y den screaming! Cargas colocadas en el turbo láser oeste Hay una bomba en el láser del patio Alcanzaron el turbo láser este Granada Permanezcamos unidos Explosivos enemigos en el turbo láser oeste Avanzando, síganme Asegurando el turbo láser este Torreta preparada Que alguien vaya de inmediato al turbo láser oeste Juntos Alguien está apoyando a los imperiales Parece un soldado de élite Alguien lucha con los imperiales Alguien fuerte Objetivo Lucha por un tirano Juntos Saludos. Saludos. Saludos.